Ok, Chesia Robles de Friolento, desde Estudio Reggae Music, junto a DJ Duvali, ok, en el colectivo Y es que esto es el cubiatón violento Dale con mi amor, mami, mételes a soft Con todo el flow, reggae, punchis, pin, cabrón Esto va para toda mi gente del distrito Mostando las violetas, viejas solteras, un grito Dale con mi amor, mami, mételes a soft Con todo el flow, reggae,нибудьis, pin, cabrón Esto va para toda mi gente del distrito Mostando las violetas, viejas solteras, un grito Eso se va a ir a derecho y a revés ¿Cómo lo ves? Esto se va a ir a derecho y a revés Fasión B Movimiento de manos, movimientos de pies Esto se baila a derecho y al revés Como lo ves, muevo con rapidez Esto va a ser pa' que lo jose mi gente Ese Robles, el floreto, ok Desde el estudio reggae, no somos six, ok En el junte con el equipo Fasio, mami Ya que ahí está, es la nueva era Comida mexicana y bien hasta arriba mi bandera Comprimina arriba a México representándola Andamos montando, siempre reggae, músico, mandando Comida mexicana y bien hasta arriba mi bandera Comprimina arriba a México representándola Andamos montando, siempre reggae, músico, mandando MTT, esto es, más que lo jose mi gente ytóxelíitóxelíitóxelíitóxelíitó Eso se valle, eso se valle, medio de calle El barro explote, el barro explote, el barro explote Rolate el toque Eso se valle, eso se valle, eso se valle, medio de calle El barro explote, el barro explote, el barro explote Colectivo, fashion beat, amenaza elegante Ok, se hizo doble el de Fremendo Y es que esto es el cumbiatón violento